¿Cómo estás, Francisco? Ari Paluch lo saluda, buen día. Ari, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, te tuteo, Francisco, porque sos más joven que yo. Bueno, es una metáfora que de todos modos puede llegar a tener algún tipo de fundamento, esto de coserse los bolsillos. ¿A qué hora empieza hoy el encuentro de ustedes con los radicales en La Rosada? Bueno, en realidad entiendo que en Olivos el presidente va a recibir a los gobernadores de Cambiemos y en este marco van a seguir las conversaciones entre el pro y el radicalismo. Pero tenía entendido que además vos, Frigerio y Peña se reunían con Sanz, con Morales, con Cornejo. ¿Estoy equivocado? No, no, en realidad nosotros ya venimos conversando estos días, la reunión de esta mañana es con el presidente y es con los gobernadores. ¿Y qué puede ofrecerle ahora? Recién hablábamos con Ignacio Zuleta, ¿no? ¿Qué puede ofrecerle ahora el gobierno a los radicales? Porque ya le han ofrecido a un radical la vicepresidencia, pero bueno, Ernesto Sanz no la ha aceptado. Los radicales han visto, aparentemente por lo que dicen, con buena onda, de buen gusto, la designación de Pichetto, pero bueno, ahora les toca a ellos, ¿no? Y ustedes tienen que abrir un poquito la mano. ¿Qué se podría pensar en esta nueva alianza, que ya no se va a llamar Cambiemos, acerca del rol que pueden tener los radicales? Bueno, vos lo decías, Ari, recién. Primero, entender que la designación de Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio es una decisión consensuada, tanto con el radicalismo como con la coalición cívica. Ambos espacios manifestaron su conformidad. De hecho, algunos dirigentes de esas fuerzas políticas llegaron a proponer el nombre de Miguel. Así que entender que, en todo caso, es una decisión tomada de conjunto. Ahora nos abocaremos, primero, al cierre de la alianza, una alianza que probablemente siga representando el cambio, pero como bien decías vos, también tenga un nuevo nombre. Y eso también recoge un planteo de parte del radicalismo. E inmediatamente después conversaremos acerca de las listas en todo el país, en donde, así como nosotros tenemos aspiraciones, el radicalismo y la coalición cívica también. Así que yo descuento que nos vamos a poner de acuerdo, pero será parte del proceso de negociación de acá hasta el 22 de junio. Bueno, los radicales lo que dicen es que en este nuevo periodo, a diferencia del primero, quieren un gobierno que realmente sea de coalición y que tenga políticas públicas que se acuerden, que se haga, como dicen ellos, de manera colegiada. Esto hay dos tipos de negociación. Una de nombres, yo quiero tal cosa, quiero tal cargo, quiero tal cantidad de legisladores en la lista, y otra de políticas. Recién decía Zuleta, están los endogámicos y los acuerdistas. ¿Vos creés que un segundo periodo de Macri, si existiera, va a dar lugar a una mayor injerencia de las ideas radicales? Mira, Ari, primero estoy convencido que vamos camino a un segundo mandato del presidente Macri, probablemente porque muchos de los procesos de transformación que él lidera son procesos que requieren de más de un mandato, pero además porque lo que está en la elección en juego, lo que los argentinos vamos a decidir, es básicamente dos modelos de entender la Argentina, dos modelos de administrar el poder, quienes quieran un modelo republicano, democrático, un plegado a las instituciones, evidentemente tendrán en Mauricio y en Miguel Pichetto sus candidatos. Y en esa línea yo descuento que este será un gobierno que va a ser receptivo a esa demanda ciudadana de mayor amplitud, y dentro de esa mayor amplitud, obviamente también de mayor receptividad a propuestas o pedidos de nuestros aliados. Yo creo que el nuestro es un espacio en evolución, en construcción, y en ese sentido diría que hoy Cambiemos es mucho más amplio que el espacio hacia fines del 2015 cuando nace, y en ese camino seguramente se escuchen más voces internamente. Bueno, hay quienes ya dan por hecho que Lustó va a ser el candidato a senador de Cambiemos en la ciudad, que esto forma parte del acuerdo de la UCR, en este caso con Rodríguez Larreta. ¿Qué me decís al respecto? ¿Lo confirmamos? Mirá, lo que te diría primero es que vamos camino en el día de hoy a la firma de Cambiemos en la ciudad. ¿Cómo se va a llamar este Cambiemos? Bueno, eso lo definiremos con nuestros aliados en el transcurso del día de hoy. Lo que probablemente suceda es que sea un nombre nuevo, un nombre que por un lado represente el cambio, pero que por otro lado hable de una mayor amplitud. En ese marco es una posibilidad cierta, concreta, que Martín Lustó forme parte de nuestra lista en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo dijimos hace tiempo y lo sostenemos ahora. Él y otro dirigente valioso son bienvenidos para seguir ampliando nuestro espacio en la ciudad. O sea que es muy probable que Lustó sea el candidato que cuando los porteños vayan a votar o vayamos a votar haya una probable boleta que tenga a Macri, a Piquetto, al señor Rodríguez Larreta y al señor Lustó. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es una posibilidad cierta. Lo que también hay que entender, Ari, es que eso probablemente se defina de acá el 22 de julio. Todavía tenemos tiempo, pero yo te diría que a diferencia de lo que se podía pensar hace algunos días, hoy es una posibilidad muy concreta. ¿A quién imaginás como jefe de diputados en un hipotético segundo gobierno de Macri? ¿A quién crees que va a ser el líder ahí, en la Cámara Baja? Yo creo que es prematuro y que seguramente lo hablemos hacia adentro también, pero... Pero yo creo que va a ser un radical. Bueno, si yo tengo que presentar a algún dirigente de mi preferencia, yo he trabajado con él y conozco mucho a Cristian Ritondo, me parece que si Cristian es finalmente candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tiene todas las cualidades para ocupar ese lugar, pero también entiendo que será parte de una conversación hacia adentro de nuestro espacio. Bueno, y lo último. Contame algo. ¿Es de color, algo personal, algo que tenga que ver con Pichetto? Porque la mayoría de la gente no lo conoce a Pichetto, ¿no ves una persona que hasta ayer caminase por las calles y fuera tan conocido como es Sergio Massa, como Macri, como Cristina, como Alberto? Contame algo de Pichetto, dale. Mirá, yo te diría que yo tengo muy poca relación con Miguel, que generó muchísima relación en estos cuatro años, y eso explica en buena medida la decisión. Es el propio presidente. Nosotros hemos evolucionado mucho en ese vínculo, un vínculo que prácticamente no existía hace cuatro años, un vínculo de mucha confianza, de mucha comodidad, de mucho reconocimiento mutuo en estos últimos meses. Y creo que eso explica el proceso de maduración de la decisión. Hoy Mauricio reconoce en Miguel un opositor responsable, un opositor republicano, y en ese lugar también es que él es el que ha tomado la decisión. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. En un rato vamos a tener, a las 10 de la mañana, al señor Pichetto ya renunciado como titular del bloque peronista, en su condición de candidato a vice, acompañando por primera vez formalmente a su candidato a presidente. Van a estar juntos en Olivos. Sí, 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 así es, así es, hoy será la primera de muchas actividades en conjunto, efectivamente. Bueno, te mando un abrazo grande, Francisco, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos. Hasta luego.